muy bien amigos les quiero agradecer a todas las personas que participaron del sorteo de la gorra de chevrolet y de ford que tan gentilmente nos entregó el chufa el chufa banderas así lo encuentran en sus redes la gorra de chevrolet la gorra de ford y también ambos mates ambos mates quién se los ganó narita quiénes fueron las dos personas afortunadas que se ganaron la gorra de ford la gorra de chevrolet y los mates ramón ulrich se quedó con el combo de chevrolet facundo ares el de ford y le habíamos prometido también que les íbamos decir quién que hinchada movía más las redes y hubo una pequeña diferencia a favor de chevrolet muy parejo no el agradecimiento a todos los que participaron y bueno ya en poco tiempo bruno taruri se va a estar contactando con los dos ganadores para entregarles el mati las gorras bien vamos a escucharlo al tano vicente pernía en un mano a mano en el instagram light de campeones con don chileñani hermoso las anécdotas la experiencia que tiene el tano el único piloto que fue campeón del mundo de fútbol con su boca juniors y también subcampeón de turismo cartera no debe haber un caso así en el mundo un fenómeno el tano vicente pernía que nos cuenta lo que a él tanto le agradaría le gustaría que el turismo carretera corra en tandil como era antiguamente y también lo vamos a escuchar hablar contando algunas anécdotas con diego maradona cuando llega a boca y bueno juntos comparten ese gran equipo que luego salió campeón no bueno larita lo escuchamos al tano vicente pernía te parece bien así es en este mano a mano con lonchi que ya es un clásico creo que llegó para quedarse no solamente en momentos de pandemia y aislamiento así que si te parece los momentos imperdibles de este mano a mano con el cano parnía nos vemos edman distribuidor nacional de correas gates la línea más completa en correas automotrices y accesorios para transmisiones distribuye gates para todo el país edman en internet edman.com.ar llenó autopartes eléctricas tapa de distribuidor cables de bujías escobillas limpia para brisas delantera y trasera bobinas y módulos de encendido con la mejor calidad de siempre tano eh vos sabés que yo siempre vos sabés que siempre lo digo porque eh destacarse en un solo deporte es de pocos y destacarse en los dos deportes más importantes de la argentina como te destacaste vos es 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 un hecho único en la historia de nuestro deporte si carlos sabés que a ver yo siempre lo tuve en cuenta y dije que que bueno que sí que no hay dos casos que se den y que va a ser muy difícil y se vuelve a repetir pero ojalá que no sea imposible de todas formas nunca le di mucha importancia para mí fue fácil jugar como jugaba y después correr en auto manejar una autocarrea para mí no fue tan difícil claro y vos llegabas con autos preparados ya la concentración no ya eras pistero en esa época no sé ya con ya en estudiante andaba con los llavos bajitos con ricardo pre me lo bajaba con ricardo pre sí sí le cambiamos le cambiamos los espirales le cambiamos todo y lo dejaba como los tenés y bueno y después en boca ya tenía un torino que también estaba bajito la llanta de roberto maura que era la correa y dijiste que tenías una anécdota vinculada con el tema cuando te pasaste a fort te diste cuenta que de lo cada 10 que se arrimaban 7 eran hincha de boca te diste cuenta que los hinchas de boca eran hinchas de fort sí sí no sé por qué motivo yo decidí cambiar de dos porque en ese momento el chobre y fort estaban más fuertes que chobre y fort si dije bien que que dos y bueno uno o dos tengo casi yo quería ser un chobre pero a ver empezaste a dar cuenta y decía la gente venía y decía tano dice yo soy hincha soy fana de boca su hincha de fort y su fana de boca y de 10 7 eran de fort y de boca entonces digo bueno hago un fort y listo ya está ahí está completo tano y ahí a diego lo conociste muy jovencito vos eras capitán de boca eras uno de los líderes y diego era muy muy respetuoso y era muy jovencito cuando llegó a boca no si era joven pero ya era ya era diego ya futbolísticamente era diego ya estaba mimado por la prensa por todos y aparte bueno la capacidad de jugador que tenía pero llegó a boca y y todo bien o sea no no nos tuteaba ni nada no decía no trataba de usted aparte estaba casi todo el plantel de boca y llegó brindice llegó él llegaron tres o cuatro jugadores pero estaba pancho estaba yo estaba mozo estaba ribol si bueno se unía había mucha gente que que estábamos y que veníamos de ganar cosas importantes así que ahora que digo en ese momento se ubicó muy bien ser muy respetuoso de de todos los grupos todos los equipos de todos los jugadores de los esfuerzos que hacen y no me gusta decir que nosotros éramos mejor o que nosotros trabajamos más pero yo estoy seguro que no hay equipo que haya trabajado más que ese equipo nosotros a las siete de la mañana hacíamos ejercicio en dedo oxígeno que el profe cualquiera que esté escuchando sabe a qué me refiero y se vomitaba en el trabajo terminamos vomitando a las ocho y media llegamos al hotel desayunamos nos acostábamos y a las once y media a las doce volvíamos a vomitar en homédanos subiendo a homédanos con como hacías vos con un compañero y después con dos gomas de auto y bueno lo que es la deuda de oxígeno todos la conocen es muy difícil trabajar y bueno yo llegué a tomar agua de mar porque por eso no quería dar agua vicente en el 97 fuiste subcampeón del turismo de carretera pero considera que fue tu mejor año o más allá de la estadística que te marca como tu mejor año vos no sentís que fue el mejor también en lo deportivo sí carlos fue el mejor sí fue el mejor porque yo no recuerdo un error en ese año que yo haya cometido un error y también recuerdo que para pelear un campeonato para ganarlo sobre todo hay que tener un poquito de suerte porque dos o tres veces me pasaron en distintas carreras un auto dando vueltas por adelante otro por el costado y ninguno me tocó esa suerte también hay que tenerla y pero fue un año realmente de conductivo muy bueno siempre lo resalto porque me acuerdo siempre en el límite no teníamos nada para regalar sobre todo porque el flaco estaba muy fuerte y lo demás también y bueno y se interponían entre el flaco y yo yo y el flaco y y bueno una pelea dura y encima veníamos medio escaso de de dólares así que se complicaba vicente te gustaba la ruta o a la distancia decís que locura no me encanta me encanta me encanta no hay leo está como yo leo quiero correr una ruta sí sí pero carlos por qué no se puede hacer la canta en él no sé está la carrera la isla de man la de moto sí si no está el correo no corre y si tenés miedo no va a ganar va a andar más despacio y el que gana es porque arriesga esto es así sí sí acá tandil yo decía haces una los boxes donde empiezan los mitos en tandil y la terminará 74 y que vayan cinco o seis o siete veces hasta allá y vuelvan cada siete segundos que larguen cuando llega el último allá a los diez segundos vuelven para acá claro yo te digo yo te digo como una trepada exacto o sea vos tenés los voces ahí en el currón antes empezamos mitos que son algo de ocho kilómetros una cosa así ya sé todos los mitos la baja el tobogán todo está por el que la es y llegan a 74 pues toma los tiempos cuando llegan a dos cuando llegan allá el último vuelve en la larga y parques cerrados lo hacen donde se inició claro claro yo te puedo no sé si se puede hacer o si querrán pero te firmo que 15 de antes está lleno de micro y de gente ya sea que estés en salta o en ushuaia en una gran ciudad o en el campo ellos están ahí los productores asesores de seguros para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas antes de que las cosas pasen y cuando pasa de día de noche de madrugada están cerca y están siempre y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de siete millones de asegurados en este momento tan complejo que estamos viviendo estamos sancor seguros sancor seguros